Me parió sin preguntarme ver si te malé esta vida Con la falla de un suicida y la mente de un homicida La gente critica sin conocer mi vida Ojalá que cuando tengan seso le peguen el SIDA Porque así soy, así seré Mientras respire vida, tenga loco, nunca callaré Y fue que me sacó un palé ¿Y cuál fue que jugaste, Tinjo? 0, 4 y 23 No existe quien detenga el tiempo en mi poesía Vive tú en tu fantasía, si viste el acelerador Agarra el guía o chocará con realidades que en verdad tú no creías El amor es una mierda dentro de una porquería Pero hay tantos momentos, capítulos y cementos Acatado por la inercia en un cuerpo en movimiento Me causa un dolor inmenso elegir este camino Cierro los ojos y camino hasta chocarme con mi destino Ya yo no estimo este mundo y esta guerra Donde crecen balas en vez de flores de la tierra Maldito hijo de perra, tiene que que raya, no hay guerra Yo que traje 10 cuchillos y 74 sierras Pa' descuartizarlo y meterlo abajo de la tierra Si ustedes están en vicio, yo les traigo un rat de piedra Yo les traigo un rat de piedra Pa' que lo monten y se la fumen Sin que a su maldita esa madre Te salva su drema con llave Arandela y tornillo Te salva su drema, dale, te salva su drema Ni que que raya, no hay guerra Ni que que raya, no hay guerra Te salva su drema, dale, te salva su drema O llave Tengo esto tan caliente que los callejones libran Vendo sonido por libra y se me tira hasta la migra Dican la dirección, to' it' en operación De lo del Chapo tengo un túnel que sale en mi habitación Atención Porque está hablando el que sabe No sabe pesarle un costumo ni abre un candado sin llave Yo tengo la clave y con nadie la comparto El dinero ya malo cuero Por eso jocio mi cuarto sin razones Siento por pila en los callejones Sin cordones ni cama La cuento en mis pantalones Antes tenía un punto de droga, ahora un punto suspensivo Que pongo arriba el estrófano en las letras que yo escribo El que me conoce sabe que es lo que yo digo Que gracias a Dios y a la calle Es que yo estoy vivo Es que yo estoy vivo Pinjo RD Metiéndome por la red Aparataje Music Group Beca produciendo Punto Music Raúl El Gordo Los menores Phil DJ Rayo McQueen DJ Soba El de la R R.J. La Papaya Medina La Para Ole Brother Samson La Cachán El Musa DJ Pato El Rionico Oh, 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 oh Chema C psicotorra Oh, shit